Creo en tu cintura mucho más que en el sol En días que volverán Sé que a estar vivo se juega así Te espero soñando También otra de las bandas Que ya está teniendo bastante repercusión Con su segunda carta Vintage Este P nuevo Después de aquel que sacaran Este para este comienzo de año Una de las bandas De rock que está surgiendo Las burbujas De un vaso Están subiendo, subiendo Son vintage Seremos Peter Pan Por siempre Muy buena banda Ahí tenemos a Hitor Rioja A las guitarras Alvaldo Ruiz A la batería y percusión Sergio Fernández Al bajo Y a la voz Poniendo esta muy buena voz Esos riff Esos arreglos A la guitarra El bueno de Pedro Zapata Al cual le vamos a abrir El micrófono Muy buenas ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Alba? Y todos los oyentes Muy bien, aquí estamos Bien, bien Aquí también estamos Apoyando las bandas Que van saliendo Lo que comúnmente Se suele decir Bandas de rock Y de metal Ander Que se agradece mucho O noveles ¿Qué prefieres? ¿Noveles o Ander? Pues Ander Está bien Te gusta eso de Ander ¿No? Sí Pues Un sueño Todo Una tentación Este material ¿No? Una tentación Nos ponemos así Quizás un poco más Después de tanto Tanto ritmo En el programa Un poco más calmaditos Porque invita Este material A eso ¿No? Sí Sí La verdad es que sí Un poco Hay una introspección ¿No? A mirar hacia adentro Y aunque sea un poco Más calmado También está lleno De rabia Y de Y de bueno De todo lo que Queremos sacar De dentro ¿No? Para expresarnos Entonces Sí que puede ser Además el EP Que tiene cuatro temas Pues Sí Incluso Incluye una balada ¿No? Pero Pero vamos Es un reflejo Nuestro Y muy sincero De nuestros momentos Más Más Íntimos ¿No? Esos momentos íntimos Ese sueño Entre la música Y el sueño Me imagino Que no ha sido Nada fácil Componerlo Porque son cuatro temas Pero como tú dices Que tienen una cantidad De De cosas Que la vas escuchando Y te sale otra Y te sale otra Por allá Y dices tú Pues como que no termino ¿No? Y cada vez que lo escuchas Te salen más Te salen más Y más Y más Y son cuatro temas ¿No? Sí, sí Me imagino que eso Habrá sido un mundo ¿No? Sí, la verdad es que Bueno Pues son Nosotros teníamos grabado Una demo Ya el año pasado Bueno Incluía más temas ¿No? Y entonces Al contactar Con Jorge Escobedo Y plantearnos Qué hacer Pues Dicimos Pues vamos a Vamos a coger Cuatro temas Los que pueden Abarcar más Más aspectos De nuestra música Y vamos a trabajarlos bien Y a darle un sonido Bueno y potente Que ahora tenemos Los medios Y la verdad es que sí Nos gusta Tratarlos Y cuidarlos muy bien Entonces La melodía Y la armonía La acompañamos Muy bien De arreglos Y está todo Muy Muy pensado O sea Lo que está grabado Está muy pensado Que luego en directo Bueno Dejemos más rienda suelta A la energía ¿No? Del momento Pero sí que Sí que nos gusta Darle vueltas Y Y adornar las cositas Sí Esas vueltas Esos adornos Y estas cosas ¿Cuánto Desde cuánto Fue el tiempo De gestación? Bueno La verdad es que la banda Tiene un par de años Entonces Bueno Había unos temas Que yo Tenía compuestos Y entonces Pues De lo que Se podía oír En esa maqueta A lo que ahora A lo que ahora Podemos escuchar Pues Hay mucha diferencia Porque Somos cuatro Personajes Que nos dedicamos A la música Y Todos tenemos Mucho que decir Entonces Pues esas canciones Son fruto De tocarlas en directo Y de darles vueltas Y de hacer una premaqueta Y después el EP Pues estamos hablando De medio año Seis meses Ocho meses O algo así En ocho meses Ha salido Esta pieza Bastante interesante Y bueno Con todos esos matices Que hemos comentado ¿No? Eso salió Prácticamente Hace un mes 2010 Bueno O quizás A final ¿No? Sí En cuatro meses Aunque el copyright Pone 2010 ¿No? Sí El copyright Pone 2010 Sí Porque bueno Pensábamos Que iba a estar Para Pensábamos Que sería mejor La verdad Poner que era 2010 Porque en realidad Es en este año En el que estamos Pegando el empujón Y cuando Bueno Cuando queremos presentar Bueno Pues digamos Que Aproximadamente Dos meses Con este Que ya se nos va Me imagino Que La labor de promoción Está ahora mismo En su máximo apogeo Pero bueno En este mes y medio ¿Qué me puedes decir? ¿Qué me puedes condensar? Bueno Pues estamos Estamos Con Ana Lavallo También ¿No? Estamos Ahí trabajando a muerte Con ella Que es una máquina ¿No? En la promoción En la prensa Comunicación Y Lo que nos hemos dedicado Es Pues A enviar a todos A todos los medios Nuestro EP A pedir opiniones Y a recibir Reseñas Y Aparecer en programas de radio Y bueno Todo esto Pues Pensando en aumentar Cada vez más Un poquito Las visitas de MySpace De Facebook De todo De cara Pues a los vivos A los directos Que queremos Dar en primavera Entonces pues La respuesta La verdad es que Nos está sorprendiendo Porque está siendo buena Muy buena Y bueno Vamos acumulando Pues críticas Y reseñas Que nos Nos hacen Estar muy optimistas De cara A próximos trabajos ¿No? A un largo A nivel de radio De entrevista Y eso ¿Cómo está surgiendo? ¿Cómo está marchando? ¿Cómo lleváis muchas? Me imagino que sí ¿No? Sí Llevamos La verdad es que Vamos haciendo Dos o tres A lo mejor por semana Desde hace un mes Mes y algo En algunas Si hay posibilidad Hacemos acústicos En otras pues así Hacemos fones ¿No? Y bueno Bastante bien La verdad es que Gracias a vosotros ¿No? Pues podemos tener Material ¿No? Semanal Actualizable Para toda la gente Que nos quiera visitar Bueno A medida de la web Ajá Esto de los acústicos Bueno Es difícil hacerlo Canarias Madrid Pero algún día Haremos alguno Bueno Ojalá Bueno Yo encantadísimo Algún día Nos inventaremos algo De que De que haya Algo en directo Y con la calidad De emisión que tenéis Vamos Sería desaprovechar la ocasión Normalmente no suelo preguntar Por los temas Pero en este caso Si que lo voy a hacer Porque son cuatro Yo creo que Que nos da tiempo De que comentes uno por uno Si te apetece ¿No? De que trata cada uno Que destacarías De cada uno de los temas Yo creo que es interesante Darse cuatro temas Que Que vendría bien ¿No? Para que la gente Un poco vea Lo que contiene este pep Que por cierto Viene con un DVD Extraordinario Que ahora vamos a hablar Sobre Sobre el DVD Musueño también Y me comentes Cómo se produjo Y se grabó Y demás Pues muy bien Pues bueno Son cuatro temas Como has dicho El primero es Musueño ¿No? Es el título De global Y es un poco Lo que es una carta De presentación En toda regla De cómo somos Y cómo sentimos La música Y cómo gira En torno a ella Nuestra vida Y todas nuestras ilusiones Entonces Es una Una letra Muy íntima Y muy sincera También el tema Quizá Que la gente Se queda más Con él Es más Podemos decir Que comercial Sin que Sea peyorativo Lo comercial No tiene nada Que ver con O sea Desgraciadamente Sí En las radiofórmulas Pero bueno No tiene por qué Entonces Es Musueño Es un juego Es un juego de palabras Entre la música Y el sueño Y bueno Nosotros nos gusta Decir que es un estado vital En el que Cuatro locos Deciden Dedicarse a la música Que vamos Que es un poco locura Y es Cómo nos sentimos La verdad Es poco a poco Describir nuestra amargura En torno Al mundo que nos rodea Y reflejarlo Y dar también Una puerta de esperanza Con bueno Haciendo lo que te gusta Y dando tu vida Por algo que merece la pena Ese es el primero ¿Sigo? Sí Sí Si puedes Si quieres Sí Si te apetece No, no, no Te digo Está aquí Se aceptan preguntas No, bueno Pues nada El segundo corte Se llama pronto Bueno Es un tema La verdad Es que es un tema Podemos decir Que es un tema De amor Pero no de amor Puede ser de amor pareja De amor como a ti Te parezca Es un tema De esperanza Más que nada Es un tema De que si tú trabajas Si tú Tú eres buena gente Si tienes un corazón Luchador Y bueno Que puedes conseguir Lo que Lo que estás Por lo que estás luchando Porque sí Porque yo creo que Bueno El trabajo Tiene que tener Que tener una recompensa Y es un medio Empieza a medio tiempo Y bueno Vamos aumentando la energía Hasta que bueno Explota en un solo En el que hay torvos Es playa Y volvemos al intimismo ¿No? Desde que a lo mejor Hablabas antes Y ahí en un fade out Nos vamos diciendo Que bueno El tema se llama pronto No decimos pronto En ningún momento En la canción Pero dice Te espero soñando Y el cielo hará lo pactado ¿No? Yo no me preocupo De nada Nada más que De seguir mi camino Y de Y de no torcerme Y de hacer lo que siento Y ya vendrá Y ya vendrá Lo que tenga que venir Bueno Pues nada Ese era el segundo tema El tercero es La balada rockera Que todo el mundo Espera oír ¿No? De una banda Este tema está Lo composimos Sergio Fernández De Bajista y yo Y bueno Sí que Esta es una balada A lo mejor clásica ¿No? Una balada De desamor Y Donde Hay alusiones A Bueno A las obsesiones Que van apareciendo A lo largo De todos los temas Una de las mayores obsesiones Es el mar Porque Vamos Yo soy alicantino Y Y me tira mucho Viviendo aquí en Madrid Es lo que más Echo de menos Aparte de mi familia Y En torno Pues a esos sentimientos De desamor Y de pérdida Pues vamos Construyendo la balada rockera Que también acaba En una explosión de energía Que Bueno Sin la cual La verdad es que no concedimos Las baladas Nos falta El punche De ese final ¿No? Para Para mostrar Todo lo que significan Las baladas rockeras Bueno Y el último tema Quizás Es el más Rockero clásico ¿No? Porque Despacio Bueno Nosotros llamamos vintage Entre otras cosas Porque Echamos la mirada atrás ¿No? A los clásicos Y Y miramos hacia los 70 Y lo que había ahí Creemos que es lo Todavía sigue siendo Lo más puro y verdadero Del rock ¿No? Pues está ahí Jimmy Hendrix O Let's Play O Cream O quien quiera Que tú eches un vistazo ahí Y veas Entonces puede ser Que empieza con un riff Un riff La verdad Bastante Machacón ¿No? Y puede recordar Al Eze Pellín Pues lo que vamos a decir Nos inspiramos Siempre En gente ¿No? Y es el más clásico El más clásico Y la verdad es que Está teniendo también Muy buenas críticas Porque bueno La gente lo considera también A lo mejor Muy elaborado Está muy Muy pensado ¿No? Las partes El solo Dura minuto y medio A lo mejor Bueno no me acuerdo Pero bueno Se hace De disfrutar ¿No? El solo Y en la letra Bueno Obsesiones Este estaba más De la obsesión De la mujer fatal ¿No? Y de las oportunidades Perdidas Y ganadas Y ese más o menos Sería Sería el resumen De los cuatro Hemos querido Pues eso Como te digo La carta de presentación Que es muy sueño Seguir con la intimidad De pronto Y la balada Y terminar con Con lo que nos corre Por las venas Que es el rock De esos cuatro El más complicado De grabar De terminar De preparar ¿Cuál fue? Vamos a ver Mira pues Te puedo decir Que quizá pronto Porque en pronto La verdad es que La intensidad va De bueno De la intimidad De una guitarra Que empieza la guitarra y voz Hasta la explosión Del suelo Como te decía Y entonces Eso lleva a la complicación De acertar En cómo vas aumentando La intensidad ¿No? A cada segundo Y ese puede ser Quizá El que más Nos hemos tenido Que currar A la hora de decir Qué sonido metemos Qué guitarra se doblan Cuáles Entran aquí Con qué efecto Porque la armonía Bueno ya metiéndonos En música No entendicimos A lo mejor La armonía Es casi la misma En toda la canción Entonces que también Tiene su sentido ¿No? O el fade out El fade out Yo no lo concibo No me gusta No nos gusta Acabar en fade out Pero esta canción Lo pide Entonces es El concepto Era quizás Más complicado De llevar a cabo Que el resto Que a lo mejor Son más directas Aunque todas Como hemos dicho antes Tienen mucha chicha ¿No? Y nos las pensamos Muy bien Pues ahí estás La verdad que sí Que este último Suena Muy a A años 70 ¿No? Sí Sí Muy Muy influenciado Antes te he preguntado También comentaba Que viene El EP Con Un DVD Me gustaría Que me comentaras Cómo se grabó Dónde Se grabó En fin Aspectos relacionados Con Con la publicación De ese material Sí Bueno pues sabíamos Que cuatro temas Pues es un adelanto De un LP ¿No? Pero eso a lo mejor Podía quedar O bueno La sensación Que queríamos crear Era de que Sabía poco ¿No? Entonces Como Como pensamos En eso Pues pensamos Vamos a hacer Un DVD Incluimos el vídeo Y Y una galería De fotos Y que bueno La gente que quiera Arrascar un poquito Más en vintage Que pueda Bueno Dedicar ahí Un tiempo En investigar Entonces Como te decimos El vídeo Es el vídeo De Musueño Y bueno El realizador Fue Roberto Peromingo Lo grabamos aquí En Madrid En San Sebastián De los Reyes En un estudio Y bueno La experiencia Fue extraordinaria Roberto es un profesional Vamos 100% Estamos encantados De haber trabajado Con él Y es agotador Hacer un vídeo Es agotador No se lo recomiendo A nadie Porque vamos Es sudar Y sudar Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y bueno Ya metidos De lo que trata Es un falso directo De la banda En el que aparecemos Con unas casacas Con unas casacas De época Y donde queremos Simbolizar Esa lucha Que tenemos Entre la música Y el sueño Por eso La metáfora Y también salimos Ondando una bandera En símbolo De victoria Victoria para nosotros A lo mejor Para otras personas Es una derrota Seguir Un camino En el que no consigues Bueno La estabilidad O Lo que se supone Que tienes que conseguir En esta vida Para nosotros Es victoria Seguir con nuestra música Porque es una satisfacción Personal Y bueno Y por eso Dondeamos esa bandera A propósito De las casacas ¿Va a seguir Continuando La indumentaria De la banda En el futuro O simplemente Ha sido Para este EP Solo estaba Pensado Para Musueño Para el EP Y para el vídeo Que seguro Que haremos Guiños A ese look Pero en un principio Solo estaba Pensado Para el EP Y bueno Aparte del vídeo Está la galería De fotos Donde también Aparecemos Con las casacas Y sin las casacas Y también Fotos de Rebeca Saray Otra Fuera de serie Y bueno Pues ahí está La presentación Ahí está la presentación Bueno Pues la verdad Que es muy original El utilizar casacas Y de esa época Bueno Que simbolizan también Un periodo De muchos conflictos ¿No? En todas partes Del mundo Y bueno También representa Un poco Viene pegado A lo que ustedes Quieren reflejar En ese tema En Musueño ¿No? A esa lucha A esa historia ¿No? Sí Esa lucha interna Sí Esa lucha interna Que sí Bueno La época de las casacas Plagada de revoluciones Guerras civiles ¿No? Donde se estaba Poniendo el mundo Un poco Las fronteras en orden Bueno en orden Cada vez está más En desorden Pero vamos Lo que Lo que querían los estados En esos momentos Pero nosotros Es la metáfora ¿No? La metáfora Interna ¿No? De esa lucha Hay dos preguntitas Que están bastante obligadas Una de ellas Esto es un EP El CD completo Tiene que estar Ya al caer ¿No? Ya ahora Tiene Hombre Me alegro ¿Quién es eso? Sí Bueno vamos Estamos Estamos trabajando en ello ¿No? Como diría Un innombrable Bueno pues estamos Trabajando en los temas nuevos Ya tenemos compuestos Y arreglados Y bueno Nos van surgiendo nuevas ideas Y queremos entrar Para Antes de verano A grabar Y como sabemos Que es una locura La grabación Queremos estar tres meses Bueno Los meses de verano Dándole vueltas Terminando de grabar Mezclar Masterizar todo Para tenerlo La nueva temporada Tenerlo todo listo Tener todo listo Para principio de octubre Finales de septiembre Principio de octubre Y si ese ya Bueno pues ahí Lo veremos ya todo Bastantes temas Y una idea más amplia De lo que De lo que somos ¿No? También tenemos muchas ganas De sacar el largo Y por otro lado También otra Pregunta es No la veo En vuestro MySpace Fecha de concierto Me imagino que El álbum está reciente Está más llegando Un poco El tema de Entrevistas De promoción De publicidad Y bueno Pero también Hay que salir A hacer En la carretera ¿No? Claro Si es que eso Es lo que El objetivo De todo el esfuerzo Es salir A la carretera Estamos Nos están haciendo Una ruta De fechas Lo que pasa Es que no No queríamos Lanzarlas Hasta que no las tuviéramos Más o menos todas ¿No? Y bueno Nos llevará por primavera Ya por abril Mayo Nos llevará Finales de marzo Puede ser Por toda España Queremos ir A varias ciudades De España Y ahora Lo que podemos decir Es que está Y caer Que bueno A lo mejor Hoy ya debería Debería saber Algunas fechas Y quizás Las sepa A última hora Pero esta semana Ya yo creo Que las podremos colgar En el MySpace Y en Facebook En la web En todos los sitios Yo creo que Bueno No solo pedir A la gente Que esté interesada Que esté atenta A las webs Que muy pronto Tiene que salir Esas webs Algunas de ellas Pueden ser MySpace.com Barra Vintage Banda de Rock Y VintageRock.es Si Exacto Exacto Con V Con G Y bueno Ahí estamos Bueno Desde las redes sociales O en Facebook Que busquen Musueño Que nos encontrarán En cualquier sitio Estáis ahora mismo En Facebook Estáis en Youtube En iTunes Las FM En fin Si me haces decirte Todas las que tengo No acabamos el programa 20 Twitter En Vimeo Bebo Flick En fin De todo Mi madre De todo Que locura Menos mal que han inventado El rollo este De que Como se llama No se Que pueden conectar Varias a la vez ¿No? ¿Crees que realmente Tanta red social Ayuda a promocionar Un grupo? Vamos a ver Creo que Ayuda Y creo que Marea al público También Creo que puede ayudar Porque Bueno pues Todo el mundo Tiene acceso A nuestras Canciones Tenemos Una estructura Por ejemplo La de MySpace ¿No? En la que podemos Trabajar Y presentar Un trabajo Un interfaz bonito De la banda Con fotos Con tal Con cual Eso es muy bueno Eso es muy bueno Lo que pasa es que También ese acceso Tan fácil Lo tiene Todo el mundo Que todo el mundo Es libre Por supuesto Ojalá que todo el mundo Ponga todas sus inquietudes Sus proyectos En internet Pero Marea Yo creo que también Marea A la gente Al público Es una vorágine De información Que bueno Que es la que Tenemos que luchar No contra Los otros Sino No sé Luchar por Sacar la cabecita Y que la gente Sepa que existe Y que lo que hace Es sincero Es un proyecto serio Que lo estamos dando Todo ahí Que a lo mejor Entre tanta información No se nota Bueno vamos a A ver si Si conseguís Que salgan Que salga Esa cabeza Y que Vintage Pues bueno Vaya cogiendo El ritmo En la escena estatal ¿No? Y por qué no Internacional La verdad que Estamos Pilladísimos de tiempo Me quedan 15 minutos Me tengo que poner Un par de cositas Yo Prácticamente Más o menos Era lo que tenía Un poco que comentarte Y que tú comentaras No sé Si quieres comentar Algo del CD De la grabación Bueno Tú mismo Tienes carta libre Pero bueno Andamos Algo Pillaídos de tiempo Nada Nada Daros las gracias Es decir Que bueno La gente Que se haya interesado Por nosotros Que nos visiten En MySpace Que escuche este EP Que lo hemos producido Con Jorge Escobedo Que nos está echando Una mano En este mundillo Y bueno Que estamos encantados De trabajar con él Y que ojalá Les guste a todos Ojalá les guste a todos Y nos veamos en directo Que como dices Es lo que queremos Salir a carretera Y transmitir Lo que sentimos en vivo Y daros las gracias Por supuesto a vosotros Sin duda Que la gente Visite Vuestro MySpace La web También hay un contacto Contacto Arroba Lo va a decir En plan español total Claro Contacto Arroba Vintage Rock Punto es Sí Ahí se pueden contactar Yo creo que son cuatro temas La verdad que Como hemos dicho Cada uno Con unos matices Cada vez encuentra Más historias Que te van saliendo En esos temas Y creo que Cuatro temas Que bueno Que benefician a la banda Que ayudan A cualquier fan Que quiera Tener en casa Buen material De rock Muy variado Como tú decíamos Con ese musueño Con ese tema Pronto más Digamos Más Más íntimo Más íntimo Que te guste Y creemos que sí Vamos Pues Pedro Hasta aquí Hemos llegado Ni nada Hay que seleccionar Un tema Para ponérselo A la gente Perdona la brevedad De No, no Que vamos Encantado De la entrevista Y bueno Si en la próxima temporada Sale el próximo disco Y así nos vamos A extender un poquito más Muy bien Te tomo la palabra Yo también te la tomo Nos emplazamos A cuando salga El disco De hablar Largo y tendido También de De ese material Así que Nada Un tema Y bueno Tú mismo si quieres presentarlo Dedicarlo En fin Bueno Si no has puesto Despacio Que es el último Pues vamos a poner despacio Ya que Bueno Vamos a terminar En fiesta Vamos a terminar en rock Y bueno Pues nada Dedicado a toda la gente Que nos está oyendo Nada Daros las gracias Y que esperamos Oírnos Tanto por aquí Por las ondas Como Como en directo Que ha sido un placer Estar aquí El último Despacio En que estoy seleccionando Y aquí vienen alternados En la grabación del CD No sé si tenéis constancia De ello Alternadas Ah ya sí La tercera con la cuarta Si a ti Si te parece el nombre Te va a parecer María Elena Sí Por eso Por eso te digo Que Si tenéis constancia De eso Toda la tirada de CD Viene con Con esa historia O no Me parece que fue De máster Sí Me parece que fue de máster Bueno Porque igual hay algunos Que no lo tienen Y vamos Ya sería Piesa de colección Sí Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Y a ponerle precios Se busca Pues despacio Pedro Zapata Un verdadero placer Tenerte por aquí Agradecidísimo De que hayas atendido La llamada Lo dicho Cuando salga el material Bien con Ana Lavallo Tienes mi mail Me llamas Me lo envías Y lo ponemos por aquí Hacemos una entrevista Eso De acuerdo Te lo garantizo yo De acuerdo Como es mi sueño El intimismo La personalidad Hecha rock La verdad Se lo recomiendo a la gente Tanto que le gusta el metal Que le gusta el rock Es algo Que está a caballo Entre ambos estilos Y yo creo que viene muy bien Va a venir muy bien En estos minutos Así que despacio Muchas gracias De una vintage Mientras siga el mar Fundido con el cielo En un beso eterno Mientras guíe el viento Versos hacia algún lugar Quise ser como el sol Quise ser como el sol Para el olvido Agua de mar Y en el columpio Y en el columpio De tus sueños No hacerte A perdurar Cuando descansar Cuando descansar Y el tiempo Y el tiempo Y el tiempo Pasa Ya Tan despacio Sé que sueña el día Con ser la noche Y acunar Y acunar estrellas Sentir la ilusión De estar tan cerca De estar tan cerca Y acunar Y acunar Y acunar Y acunar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!